donde estén con mucho cariño para toda mi gente bonita que consume el pulque natural felicidades y nosotros somos ¡Fraíces! Y voy con mi jarrito repartiendo la bebida para que a mi gente le alegre la barriga y voy con mi jarrito repartiendo la bebida para que a mi gente le alegre la barriga ¡Uy, qué bendito! Dulce tormento ¿Qué haces afuera? ¡Vamos pa' dentro! A este maguey lo tengo que raspar para que a mi quille lo pueda yo llenar de esta bebida que es muy ancestral y que ahora todos podemos disfrutar ¡Uy, qué bendito! Dulce tormento ¿Qué haces afuera? ¡Vamos pa' dentro! Agua de las verdes matas Tú me tiras Tú me matas Pero de mi boca ¡No te me escapas! ¡Y todos a la ruta del pulque! ¡Vamos pa' dentro! ¡Vamos pa' dentro! ¡Vamos pa' dentro! mi cabeza porque de mi vida esto sí es riqueza mi cabeza porque de mi vida esto sí es riqueza porque bendito, dulce tormento ¿qué haces afuera? vamos pa' dentro traigo agua miel para fermentar que toque raíces para celebrar este ritual con fumo de copa esta agüita te refrescará uy, qué bendito, dulce tormento ¿qué haces afuera? vamos pa' dentro uy, qué bendito, dulce tormento ¿qué haces afuera? vamos pa' dentro esto es la buena música de nuestra tierra ¿qué haces afuera? ¿qué haces afuera? ¿qué haces afuera?